Para mí de flor como invierno Nadie te iguales sentimiento eterno Única y radiante Quiero enamorarte Cuantas veces tengo que ayunar Que detalles te tengo que dar Se que yo no te puedo comprar Pero hoy te vine a regalar Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor puro y sincero Ser el primero Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor puro y sincero Ser el primero Que no diría, eres poesía De mi canción, la melodía Tú, con un sello en mi corazón Eres realidad, no eres ilusión Eres el verbo en mi oración Eres el sentido, eres la razón Eres más que una emoción Haces perfecta la imperfección Eres amor sin condición Tú, haces perfecta la imperfección Eres amor sin condición Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor puro y sincero Y que Dios sea el primero Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor puro y sincero Y que Dios sea el primero Yo quiero darte mucho amor Amor real desde mi corazón Que los tropiezos nos dañen esa relación Aprender cada día por tú y yo ser mejor Porque sabemos que a veces se pone difícil Pero ahora estamos en Cristo Ya no estamos en crisis Sabemos que Él tiene el control total Por eso nuestra relación es especial Y duradera Por eso nada puede separar Lo que Dios unió con un amor real Un poco de que falte algún día El pan o el calor Pero conmigo siempre tendrás mucho amor Para mí eres flor como invierno Nadie te iguales sentimiento eterno Única y radiante Quiero enamorarte ¿Cuántas veces tengo que ayunar? ¿Qué detalles te tengo que dar? Sé que yo no te puedo curar Pero hoy te vine a regalar Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor, puedo ir sincero Ser el primero Mucho amor, mucho amor Quiero darte mi amor Mucho amor, puedo ir sincero Ser el primero Yeah Manny Montes This is love, baby Donnie el enviado Puerto Rico Puerto Rico Y Bolivia El Soprano Yeah, esto es amor real International Edition The Black Diamond The Black Diamond Manny Montes El recinto music Donnie El enviado Apuerembel Apuerembel Te lo dije que iba a estar la FNB No te lo dije que iba a estar la FNB Puerembel Manny Montes standards The Black Diamond Matas Lo dije que iba a estar la FNB